Querida familia Shuri Urdin, ¿qué tal estáis? Es un placer para mí anunciaros que vamos a seguir un año más juntos y que estoy muy contento. Estoy muy contento porque estoy donde quiero estar y muy ilusionado con el reto que tenemos este año por delante. 5 competiciones, entre ellas la final de Copa y la Europa League. Lo demás también es importante, pero sé que esas dos nos hacen especialmente ilusión. Y no me queda nada más que deciros que Gucci Barru y Kusiko Gara. ¡Suscríbete al canal!